Oración a Santa Lucía Santa Lucía, que tienes el nombre de la luz, confiados recurrimos a ti, para que Cristo por tu intermedio, nos alcance la luz de la fe. Te pedimos también la salud de nuestros ojos, para que usando de ellos, nunca perdamos de vista nuestra salvación. Amén. Amén.